Actívate y gana con Tupperware. En este catálogo tenemos algo que te encantará. Si estás activo dos semanas durante la vigencia de Catálogo 10, con un monto mínimo acumulado de $600,000 pesos, recibe completamente gratis una de estas dos opciones de nuestra fabulosa línea Nobel. Elige la que más te guste, la hermosa ensaladera Nobel o el set de dos tazones Nobel de dos litros cada uno, para darle elegancia y color a la mesa. No te pierdas esta fabulosa oportunidad. Actívate y gana con Tupperware.